este es tu canal super plan rico a continuación vamos a compartir con todos los seguidores del canal este LP de Raúl Pastor y el Cuarteto Internacional del Perú volumen número 1 esta es una producción que sale bajo el sello CBS pero es procedencia argentina del año 1989 vamos a compartir un temita con todos los seguidores una, bueno yo le escucho esto como originalmente como balada en la voz de Raúl Pastor para todos los seguidores y a gozar y a vacilar con el auténtico Cuarteto Internacional y con Raúl Pastor de Perú claro que sí tú para mí eres la estrella tu corazón a todo color nuestras vidas como una dulce mentira cuentos tiernos inventos que inventas tú vuela con tu fotón a vera vuela con tu fotón a vera este es tu canal super plan rico tú para mí solo una historia un medio de amor sin solución una música y una pena vuela con vela con vela gela 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 siempre es tu fotonovela y solo tú vuela con tu fotonovela vuela mujer fotonovela es eso a bailar y bailar y con el Cuarteto Internacional y con mucho sentimiento este es tu canal super plan rico tú para mí eres la estrella yo para ti no sé quién soy y una música y una pena con vela gela gela siempre es tu fotonovela y solo tú vuela con tu fotonovela vuela mujer fotonovela vuela con tu fotonovela vuela con tu fotonovela vuela con tu fotonovela vuela 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 con tu fotonovela con tu fotonovela Gracias.